El mismo registrador explicó cómo votar el próximo 2 de octubre. La idea es que usted responda a la pregunta, ¿apoya usted al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Esto es lo que debe hacer. Los ciudadanos y ciudadanas podrán marcar el sí o el no. Marcando cualquiera de las dos opciones, el voto es válido. Recuerde que en este caso su voto será anulado. Si no se coloca ninguna marcación en las casillas, por decir algún señalamiento de cruces por acá, el voto no es marcado, es voto no marcado y como tal será señalado en el momento del escrutinio de mesa. Si se marca por el sí y por el no simultáneamente, el voto es nulo. La idea es que usted pueda marcar su decisión con una X sobre la casilla correspondiente para que su voto sea válido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video